Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez La buena alegría de que ya salió World Warfare 2 Para Android La versión ya Totalmente Totalmente formada Y nos vamos a dirigir a la Play Store Como ya verán la tengo totalmente descargada No es versión beta Ya la acción beta, ya la terminaron Viene totalmente la polla Es decir que esta versión viene completamente Puede que en algunos países no haya salido Por lo menos ya salió en España Colombia O sea, en algunos países de América Ya no te creo Yo creo que también en Estados Unidos Por si lo necesitan Pero Este juego lo hemos estado esperando Por mucho tiempo Totalmente para todos los dispositivos Como verán yo tengo un teléfono Samsung J1 El mini Y o sea, me lo está descargando totalmente Vamos a ver como me corre Mi teléfono Esperamos Bueno Yo espero subir videos de este juego A ver si me lo permite subir Para que ustedes vean este video Y Bueno, eso es todo Bueno, eso es todo por hoy Solo quería avisarles que ya el juego Salió totalmente sin beta Para algunos dispositivos Android Uy Bueno, sigamos Algunos dispositivos Android Puede que en algunos teléfonos No lo coja Pero Hay que intentarlo Hay muchas emuladoras Que te cambiarán la ID de tu teléfono Para poder descargar el juego Y pues Sin nada que decir Lo voy a dejar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!